Como cada año, a partir del 1 de enero, empiezan los controles para revisar si tiene o no el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, más conocido como SOAT. Ya está a la venta desde el pasado sábado. Para hablar de este tema, hemos invitado al subgerente nacional comercial de Univida, Rafael Rojas Balda. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, encantado de estar acá. Muchas gracias. Hablemos acerca de estos más de 1.600 puntos de venta que ya han iniciado operaciones prácticamente el sábado pasado. Así es, así es. Justamente como bien mencionas, el seguro ingresa en vigencia el 1 de enero de 2019. Y lo que queremos hacer es generar un poco de conciencia, de contarles acerca de la responsabilidad que tenemos absolutamente todos respecto a la adquisición del seguro. Cuando adquirimos un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, no es solamente por cumplir la norma o la ley. Básicamente, lo que queremos comentarle a la gente es que este seguro nos da, además, muchos beneficios que ayudan a proteger al total de la población boliviana. Este seguro protege a los más de 11 millones de bolivianos que somos. Y tiene las tres características fundamentales. La primera es que este seguro no tiene límite en la cantidad de eventos. Es decir, si un vehículo por mala suerte sufre varios accidentes en el año, más de uno, absolutamente todas esas veces está cubierto por el seguro. La segunda característica es que no tiene límite en la cantidad de asegurados. Es decir, si hay una, diez o cincuenta personas que están involucradas en un accidente de tránsito, todas ellas están cubiertas por este seguro. Y la tercera y más importante es que el seguro cubre tanto al chofer como a los pasajeros de un vehículo, como a los peatones que se vieran involucrados en un accidente. Es decir, si una persona está caminando por la calle, no tiene auto, no tiene nada, está caminando por la calle y se ve involucrada en un accidente de tránsito y necesita atención médica, el seguro cubre. Entonces, es por eso que nosotros decimos que cada SOAT que adquiera un propietario de un vehículo ayuda a proteger a los más de 11 millones de bolivianos. Claro, como bien decía, nunca había escuchado esto respecto a los peatones. Casi siempre estaba como vinculado a quienes estaban en el vehículo. Pero esto de los peatones, ¿es algo que se ha empezado a implementar recién o es algo que siempre estuvo? Es algo que siempre estuvo, es algo que la normativa, el seguro tiene 18 años de vigencia, es algo que siempre es una normativa. Pero es algo que nos ha parecido a nosotros, que es importante mencionarlo, empezar a socializar un poco más cuáles son los beneficios del seguro. Porque es como que todos conocíamos de la obligatoriedad, pero realmente esa obligatoriedad tiene también beneficios que no solo son para el propietario del vehículo, sino para toda la población. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es generar esa conciencia que nos ayude a que no solo el propietario del vehículo diga, bueno, tengo que comprar mi SOAT y ir a hacer mi finalidad. No lo vea así como, hay otro trámite más. Exacto, sino es como que todos, desde el lugar en el que nos toque, a nosotros como institución aseguradora, a los propietarios de los vehículos y a la población en general, nos tiene que interesar que la mayor parte de los vehículos, la mayor cantidad de vehículos, cuenten con el seguro, porque eso nos va a ayudar absolutamente a todos. Entonces, todos con un granito de arena desde donde nos toque estar, tenemos que aportar con esto. Ahora, en gestiones pasadas, cuando eran varias las empresas aseguradoras, generalmente privadas, había muchos problemas respecto al pago con los centros médicos que daban la atención a las personas que estaban bajo el seguro del SOAT. Ahora, desde que Univida se ha hecho cargo del SOAT, ¿cómo está el tema de la cobertura? Sí, es una excelente pregunta. A ver, hablando de la cobertura, lo primero que tenemos que mencionar es que este seguro cubre hasta 24 mil bolivianos en caso de gastos médicos. Y como te mencionaba anteriormente, cubre esto a todas las personas que se vieran involucradas en el accidente de tránsito. O cubre 22 mil bolivianos en caso de incapacidad total o en caso de muerte. A partir de ahí, es que nosotros hemos hecho un arduo trabajo, los 365 días del año, para mejorar nuestros procedimientos, mejorar los procesos, mejorar la atención. Y en ese entendido es que al momento nosotros tenemos aproximadamente 4 mil centros médicos que trabajan con Univida, que forman parte de la red de atención de lo que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Ese número por sí solo habla de una gestión que ya es eficiente, que ya ha mejorado, que ya tiene mucha mayor transparencia en la logística, en el trato con el cliente, en el trato con el centro médico. Cada día se están sumando más centros médicos. Y es importante mencionar que para el asegurado es mucho más transparente todavía porque una vez que ocurre un evento, lo único que tienen que hacer es denunciar a la autoridad correspondiente, es decir, al tránsito, y denunciar ante la empresa, es decir, llamar a la línea gratuita 810-8444. Y de esta manera se le va a brindar toda la atención que corresponda como para que, en primer lugar, lo asistan en el centro médico más cercano. Y a partir de ahí, una vez recibida la atención médica y todo lo que corresponda al accidente como tal, nosotros ya directamente arreglamos toda la indemnización, pagos, etcétera, con el centro médico. Entonces, procuramos que sea mucho más sencillo para el asegurado, procuramos que sea mucho más llevadero el mal momento, mucho más ágil el trámite, mucho más transparente. Y el dato importante a mencionar es que, por ejemplo, en los últimos tres años, en promedio, por año se han pagado cerca de 85 millones de bolivianos por indemnizaciones en lo que respecta al SOAT. Hablemos acerca de los costos del SOAT para los vehículos. ¿Se han mantenido los del año pasado? ¿Ha habido un ligero incremento? No, los costos se mantienen, absolutamente todos los precios, tanto para cualquier tipo de vehículo, sea un auto, una moto, una vagoneta, un camión, como para vehículos particulares o públicos. Y dependiendo del departamento en el que radica, absolutamente todos los precios se han mantenido. De hecho, cualquier persona puede llamar a nuestra línea gratuita o ingresar a nuestra página web www.univida.bo y consultar cuál es el precio, cuál es el costo que le tocaría pagar por su vehículo, por determinado vehículo, tan solo consultando si es un vehículo, un jeep, un tipo particular, y le vamos a decir ese es el precio que tiene que pagar. ¿Y eso varía dependiendo a la cantidad de personas que pueden entrar en un vehículo? ¿O cuál es el criterio? Hay varios parámetros, que esto viene de estudios de muchísimos años anteriores, que por supuesto han sido perfeccionados con el tiempo, desde que se ha lanzado el seguro hasta la fecha. Tiene varios parámetros, entre ellos sí la cantidad de ocupantes del vehículo, evidentemente. Ahora, Esal, es importante que nuevamente mencionemos que ya no se cambian las rocetas cada año, sino ya hay una roceta que tiene un código de barras, por lo tanto ese código de barras ya tiene la información cargada, es decir, la persona que va a ir este año no va a recibir una nueva roceta. Así es, cualquier persona que ya tenga la roceta, que se haya adquirido la gestión 2017 o la gestión 2018, para esta gestión 2019 ya lo único que necesita es apersonarse a cualquiera de nuestros canales comerciales habilitados o ingresar a la página web o a la aplicación móvil, y con su número de placa lo que hace es directamente renovar el seguro, realizando el pago correspondiente por la prima. Las únicas personas que necesitan recabar una nueva roceta son aquellas que cuentan con vehículos nuevos que están ingresando en el parque automotor, aquellos que no hayan contado con el seguro obligatorio en ninguno de los años anteriores, sí necesitan realizar el pago y recabar la roceta. Muy bien, entonces, más de 1.600 puntos que ya están operando desde el pasado sábado, me imagino que en los últimos días, como es habitual, pero la recomendación es que si puede ya adquirir su SOAT, lo haga ahora, no espere a los últimos días o cuando ya empiecen los controles. Justamente eso es lo importante y eso es lo que queríamos contarles, es la buena noticia. Nosotros lo que buscamos es que el seguro pueda ser adquirido cuanto antes, evitar las filas, la congestión, evitar las molestias, y para eso es que primero hemos salido con anticipación, es decir, hemos lanzado nuestra campaña comercial ya el 7 de diciembre y el sábado 8 ya ha iniciado la venta a nivel nacional. Y lo que buscamos es brindarle a la población facilidad, comodidad, agilidad en la renovación o en la adquisición de su seguro. Para eso hemos habilitado más de 1.600 puntos de venta a nivel nacional, entre los que se encuentran, por ejemplo, 21 bancos, 21 entidades financieras que ponen todas sus sucursales a disposición de la población. Tenemos más de 400 centros comerciales, entre los que se encuentran farmacias, micromercados, cafés, internet, los cuales pueden ser identificados fácilmente con un letrero que dice SOA 2019. Tenemos 113 puntos de venta fijos que son los kioscos, los tradicionales, los que tú ves en la calle cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu domicilio. Y tenemos, por supuesto, nuestras 16 oficinas más una agencia a nivel nacional en todos los departamentos del país. Pero no hemos querido quedarnos solamente con los puntos de venta presenciales, donde una persona tiene que ir físicamente, dictar su número de placa y realizar la transacción. Lo que queremos hacer es brindarle mayor facilidad y comodidad para que cualquier persona pueda adquirir el seguro las 24 horas del día o los 7 días de la semana. Y en ese sentido hemos puesto a disposición también nuestra página web www.univida.bo o nuestra aplicación móvil que es Univida app, la cual puede ser descargada de cualquier tienda virtual, para que lo mismo, con solo el número de placa y habilitando previamente la tarjeta de débito o crédito, un usuario puede hacer la compra en cuestión de 3 o 4 minutos. ¿En línea? Así es, es correcto. ¿Esto se está implementando este año? No, esto ya se ha implementado el año pasado, simplemente que la tecnología mejora, la tecnología avanza, hemos realizado muchas mejoras, el proceso es mucho más ágil, mucho más confiable, mucho más seguro, le pedimos a la profesión que confíe en las plataformas digitales que estamos poniendo a su disposición, porque evita filas, evita la molestia, lo hace desde su hogar en el momento en el que puede, no hay excusas y el comprobante y la factura le llegan directamente a su correo electrónico o las descarga en su celular. Bien, entonces, no hay excusas para no de una vez comprar el SOAT 2019, ya sea por la aplicación, repetimos, Univida app o la página web www.univida.bo para que si usted quiere hacerlo de manera electrónica, como bien nos decía Rafael, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no hay excusa, que tengo que pedir permiso al trabajo, que tengo que ir a comprar el SOAT, no tenía tiempo, así que no hay excusas, hay más de 1.600 puntos, por lo tanto, la recomendación nuevamente para que lo antes posible puedan adquirir el SOAT y no cuando ya estén los controles encima. Muchas gracias por haber venido, ha sido un gusto. A ustedes, encantado. Y éxito. Cuando deseen, por favor. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros Rafael Rojas Balda, quien es su gerente nacional comercial de Univida, hablando acerca del SOAT 2019, que ya está desde el pasado sábado a la venta y a disposición de todos nosotros con más de 1.600 puntos y también a través del internet.